¡Suscríbete! Aquí ya estábamos abordando, la verdad el viaje no iba a ser muy largo, pero el tiempo era más que suficiente para hacerme devocional y yo estaba feliz de la vida. Ahora quiero que vean esta hermosa vista, no me la acababa de felicidad. Yo estoy maravillada, de verdad, casi lloro hace rato, casi lloro, no la estoy mintiendo, literalmente aparte de que yo lloro por todo, ahorita con estas hermosas vistas. Ya he viajado en avión muchas otras veces, pero es que, no sé, como que es distinto. Es apreciarlo más, de verdad, como que siento que el cielo siempre ha tenido como algo que ver con Dios, con todas estas cosas y es bellísimo verlo así como verdaderamente tan cerca de la creación de Dios, ¿no? Y por lo que estoy viendo, la mayor parte de este video va a ser voiceover porque no se escucha nada por el avión. Y oigan, un dato curioso de estas nubes que están viendo es que las que se ven como más aborregaditas, más blancas, son nubes normales sin agua. En cambio, esas que ven grises como más aplastaditas, están llenas de agua. No nada más sabemos que están llenas de agua porque son grises, sino porque están aplastaditas. No me pregunten de dónde lo sé, pero lo sé. Después de estar todo un rato ahí viendo la vista, ya me concentré, saqué todas las cositas que traía acá en esta mochilita, que era mi libretita de agradecimientos, mi biblia, por supuesto, y ahorita les enseño qué más trae ahí. También les quiero enseñar este aparatito que me lo compré exclusivamente para ustedes. Así que sí, siéntanse felices, agradecidos y amados porque compré esta cosita para poder grabar mejor los videos. Y una disculpa que tirara el controlcito, pero está muy difícil grabar con una mano. Acabo de ponerle play con este botoncito. Bueno, para ustedes fue un simple corte, pero quiero que vean mis ojos. Yo estaba súper feliz de estar ahí arriba, ver el cielo y todo. Y aquí, bueno, gran parte del video van a estar viendo que estoy hablando así porque de ingenua pensé que se iba a poder escuchar. Pero pues no, hay muchísimo ruido, obviamente, del avión. Pero no importa, la mayor parte se los voy a decir todo acá en VoiceOver. Aquí les estaba mostrando este maravilloso libro. Se llama Soltero por Ahora y te habla de cómo tener una soltería con propósito y también un noviazgo con propósito para llegar a la meta que es un matrimonio que refleje el amor de Cristo. De verdad lo recomiendo, muy independientemente del estado civil en el que estén o en la etapa de su vida amorosa en la que estén, como lo quieran ver, lo recomiendo muchísimo. También acá les estaba enseñando esta libreta que tengo, es de agradecimientos, la verdad está buenísima. Más adelante les contaré en qué consiste, pero bueno, de verdad eso se los recomiendo demasiado. Escribir ahí todo eso, tus agradecimientos, como que te ayuda a interiorizarlo más. También traje mi biblia con este papelito porque ya había decidido qué parte de ella leer para agilizar las cosas. También empezó a moverse el avión, turbulencia. Bueno, eso es algo muy típico, pero aún así lo tomé como una señal y dije ya María, deja las distracciones y vamos a empezar. Así que me puse a orar. Esta es la segunda libreta que empecé este año, como les dije son agradecimientos lo que pongo ahí, pero son agradecimientos diarios. Entonces no falto un solo día y por eso es que se me acaban tan rápido las libretas. Gracias a Dios he sido constante y no he fallado un solo día desde que inició el año. Es una actividad que yo ya llevaba más años haciéndola, pero este año como que dije ya, diario. La verdad es una actividad sumamente bonita que la recomiendo, te ayuda a tener tu corazón en gratitud y eso elimina por completo las quejas. Es un tiempo que yo disfruto muchísimo y decido hacerlo antes de iniciar el día y después. Luego estaba este señor acá atrás, perdóneme señor, no sabía que iba a salir en mi video. Y bueno, después de eso ya me puse a leer el libro. Cuando grabé el video no había acabado el libro, pero ahora que ya lo acabé se los súper recomiendo. Si quieren después hago un video exclusivo hablando de libros cristianos que me han ayudado muchísimo. Y el momento que todos estábamos esperando, saqué mi biblia y de hecho la noche anterior había puesto un papelito para ver qué capítulo quería leer y qué libro. Elegí el libro de Lucas del capítulo 11 y se los recomiendo muchísimo. Si pueden leerlo, leanlo. Si quieren saber cómo leo la biblia más a fondo, recuerden que ya tengo dos videos publicados. Uno que es mi devocional nocturno del 2023 y cómo leer la biblia para principiantes. Ese es uno de mis videos más antiguos, así que váyanse hasta abajo para encontrarlo. Después llegó la comida al avión, unos pequeños snacks y después ya me puse a adorar. No les puedo describir lo precioso que se sentía a adorar mientras veía las nubes. Me dieron ganas de llorar y bueno, yo sé que ahí se quedó el Espíritu Santo, que hubo una diferencia en ese avión y también dejé un mensajito para la azafata. Que eso ya no lo grabé, pero sé que será de mucha bendición para ella o al menos eso espero. Nosotros dejamos ahí la semillita. Después de un rato ya llegué a mi destino y aquí les dejo unos cuantos clips de lo que fue este viaje tan precioso. Estoy muy agradecida con Dios por todo esto y créanme que cuando se tiene a Dios en cuenta hasta en los más mínimos detalles se nota la diferencia. Los invito a no desaprovechar ni un solo día ese increíble regalo de poder conectar con nuestro padre. No necesitamos de un spot increíble, necesitamos de un corazón dispuesto. Gracias por ver, bendiciones. Gracias por ver, bendiciones.